Más de tres meses llevan sin cobrar el salario de su trabajo miembros de tres brigadas conformada por 11 personas que realizan trabajos de limpieza en las vías. Responsabilidad que compete al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así lo confirma el representante del Ministerio a nivel de la provincia, María Tenida Sánchez, el ingeniero Rafael Fleuriz. Es cierto que se le debe más de tres meses, lo que pasa es que ellos están contratados por Obras Públicas y cada cierto tiempo le pagan, vienen y le pagan un mes, le pagan dos meses, vienen y le pagan así, así sucesivamente, pero ahora no sé qué ha pasado, creo que la van a paralizar, no sé si ya la paralizaron, las brigadas, pero esos pagos, Obras Públicas nunca se quedan con el pago de ninguna de esas personas que están trabajando asignadas a las diferentes gobernaciones, tanto de Náhuatl, Samaná, Puerto Plata, San Francisco y así sucesivamente. Asegura que el Ministerio no se queda con el trabajo de las personas que contrata, sin embargo el tiempo pasa y esas personas no han recibido el pago de su trabajo. De tres brigadas, cada brigada tiene 11, 11 personas y un capatá, ellos habían 10, lo que pasa es que la han ido reduciendo a medida de las quejas y algunos se van, algunos renuncian y así sucesivamente, pero los pagos en cualquier momento vienen y les salgan su dinero que se les debe. En otro orden, con relación a los caminos vecinales de la provincia que están en mal estado, el funcionario sostiene que algunos ya están en su fase final, mientras otros en plan de construcción, alegando que algunos puentes no están incluidos.